Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, les comento que el bono Juancito Pinto se empieza a pagar desde este lunes 14 de octubre y se va a pagar hasta el 30 de noviembre. A ver, el periodo de entrega está comprendido entre el lunes 14 de octubre y el sábado 30 de noviembre de la presente gestión, siendo 48 días calendario de entrega. Y este es el cronograma de entrega, con la finalidad de evitar largas filas durante la entrega del bono en los nueve departamentos y el alto, se aplicará el siguiente cronograma, en base a la terminación del número de carnet de identidad. Del 14 de octubre al 20 de octubre, cobrarán titulares con las terminaciones 1 y 2. Del 21 de octubre al 27 de octubre, cobrarán titulares con las terminaciones 3 y 4. Del 28 de octubre al 3 de noviembre, cobrarán titulares con las terminaciones 5 y 6. Del 4 de noviembre al 10 de noviembre, cobrarán titulares con las terminaciones 7 y 8. Del 11 de noviembre al 17 de noviembre, cobrarán titulares con las terminaciones 9 y 0. Del 18 de noviembre al 30 de noviembre, no existirá restricción alguna. Bueno, estos son los retrasados. Así es que, recuerden, esta es la última terminación del carnet. Si su carnet termina en 1 y 2, es del 14 al 20 de octubre. Si su carnet termina de 13 a 4, es del 21 de octubre al 27 de octubre y así sucesivamente. Ojo, vamos a leer la nota de prensa del Ministerio de Educación que dice, ¿no? Los únicos requisitos para hacer el cobro de 200 bolivianos del bono son la cédula de identidad del padre, madre de familia, tutor o tutora, más una fotocopia simple. No hay otro requisito. Indicó la máxima autoridad de educación y añadió que el último día de pago es el 30 de noviembre. Las y los estudiantes no pueden realizar el cobro, pues su nombre se encuentra en el registro solo como beneficiario y solo los progenitores están registrados como titulares de cobro. Asimismo, explicó que en todo el país se habilitaron 56 entidades financieras, entre bancos y cooperativas. Las mismas se encuentran distribuidas en ciudades capitales, en el área periurbana y en localidades del área rural del país. Para el pago de las comunidades alejadas y de difícil acceso, donde no hay entidades financieras, vamos a llegar con brigadas pagadoras del Banco Unión con apoyo de las Fuerzas Armadas, remarcó la autoridad. Cronograma de pago, lo que ya les había explicado, ¿no? Y pues bueno, cualquier cosa, solo en los comentarios.